Bien, cambiamos de tema y hablamos ahora de los colectivos que presentó la Municipalidad de Rosario para el transporte urbano de pasajeros. Son colectivos que tendrán la capacidad de llevar 140 pasajeros. Este proceso se llama Mónica Conducción. Cuatro colectivos nuevos serán articulados y circularán por las calles de Rosario. El proyecto se destacarán por ser más amplios que los anteriores y se incorporarán en la empresa pública de transporte de pasajeros Centuri La Mixta. El proyecto se encuentra dentro del sistema troncal que propondrá el Ejecutivo para 2015. Vamos a incorporar dos líneas en la Centur, la 132, 133, una Baira Funes, la 133 Bafunes y vamos a incorporar la 115 y 127 en La Mixta. Y la verdad que estamos muy contentos porque estamos iniciando el nuevo sistema de transporte de ómnibus que en el 2015, ustedes saben, se vence la concesión. Y esta experiencia nos va a permitir ir discutiendo con la sociedad, tener líneas troncales, con colectivos que puedan llevar mayor número de pasajeros y líneas barriales que puedan aportar pasajeros a las líneas troncales, con el objetivo de tener mejor frecuencia, viajar mejor y obviamente de tener un mejor sistema de transporte. ¿La tarjeta sin contacto fue el puntapié a lo que va a ser este sistema? Porque permite también la conexión. Tal cual, nosotros vamos a poder con la misma tarjeta hacer transbordo. Sabemos hoy a través de la tarjeta cuántos son los viajes que tenemos desde distintos puntos de la ciudad, cuántos pasajeros viajan. Y con la posibilidad futura de transbordo, la misma tarjeta lo va a permitir hacer, es decir, venir con una línea barrial y subirse a una línea troncal cuando uno quiere hacer una gran distancia, hacerlo más rápido y con un menor precio del boleto. ¿Este sistema troncal cuándo se va a poder tener completo en la ciudad? ¿Cuándo se prevé? Bueno, nosotros vamos a incorporar ahora dos de estos ómnibus a la Centur y dos a la Mixta. También estamos hablando con la empresa primada para que, si bien tiene un interurbano, incorpore dos más. Y vamos a probarlo para, mientras discutimos el nuevo sistema de transporte, en julio vamos a empezar con un gran debate, vamos a exponer nuestra propuesta y lo vamos a debatir en cada barrio, en cada vecinal y en el área metropolitana, porque el transporte va a ser metropolitano, y después para mandar al Consejo la licitación para que pueda ser aprobada. Y en el 2015, bueno, haber licitado y tener un nuevo sistema de transporte.